Miren que hermosa están mis aves, que Dios me la bendiga. Miren ese pichón mi gente, de rola, ya va creciendo, va grandecito. Mirenlo ahí. Mi gente, hay que tener buena mano para criar. Porque miren cómo están esas aves, bien hermosas, bien cuidaditas, no maltratadas. Hay que tener buenas manos, paciencia. A veces si usted tiene buen carácter, porque hasta usted tener un mal carácter, y según usted se comporta con su mal carácter, así mismo van a estar las aves, porque usted nunca va a tener humor. Mi gente, hay que tener mucha paciencia para bregar con este tipo de cosas. Lo que son las aves. Normalmente cuando no están poniendo, yo le echo maíz de alimento. Alimento de crecimiento. Pero como ahora mismo, yo sé que ya no van a poner ahora, ya cuando ya empiecen a anidarse, a cantar. Miren mi gente, cuántas a las blancas hay ahí. Yo empecé a criar con tres a las blancas. Y tienen que haber más de 30 ya, miren. Más de 30 ahí ya. Y empecé con tres. La que yo conseguí en la veterinaria, ya está 100% curada. Estoy esperando que ella empiece a poner para mostrársela. El pichón de la habanera, ¿dónde está? A ver si lo veo. Está tirado ahí. Venga bebé mamá, ya quieres venir a beber, beba. Miren. Mi gente, compartan el video, suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Que yo quiero activar la comunidad para que ustedes puedan poner su super chat. Para que ustedes puedan hablar más de cerca conmigo. Usted activa su super chat. Y habla más de cerca conmigo. Cualquier cosa que necesites saber, ya sea cuidado. Ah, miren la isla, la blanca, miren. La que tiene la cosita en los pies. Bueno, la que tiene el buche como medio que le falta una plumita en el buche. Miren, ah, bueno, le quedan todavía unas plumitas de lo que yo le eché para curarla. Se puede ver ahí. No olviden suscribirse al canal, mi gente. Compartir el video. Activar las notificaciones, dejar su comentario. Para que cada día seamos más. Mi gente, es bueno criar aves. Porque cuando usted se siente solo. Se sienta a hablar con sus aves. Se sienta a mirar sus aves. Echarle comida. Se siente muy hermoso. Las aves son muy consoladoras. ¿Por qué? Porque si tú la haces doméstica, la domestiza. Bueno, ella... Si tú la acostumbras desde muy pequeña a hablar, ella te entiende realmente. Lo digo porque en verdad, yo soy criador desde muy pequeño. Y las palomas también son muy cariñosas. Dejen sus comentarios, mi gente.